Conéctate con el mundo, conéctate con EQ Radio 593. Vamos a dar paso de inmediato a nuestro segmento Rock Interview y en este caso, en esta edición tenemos un par de invitados especiales. El bajista Juan Carlos Guano Luisa y el guitarrista rítmico David Proaño, quienes forman parte del line-up de la banda de Hard Rock y Heavy Metal del Ecuador, Thriller. Mis panas, bienvenidos a la Guaría del Rock, un gusto tenerlos acá en los estudios de EQ Radio 593. ¿Qué tal? Buenas con todos, es un placer estar en este espacio, muchas gracias por la oportunidad. Estamos aquí para compartir nuestras experiencias como músicos, nuestra música y para pasar un rato bueno. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo les mando un saludo de mi parte, agrandeciéndoles a ustedes también por la oportunidad que nos brindan aquí. Y de primera instancia un saludo para Nando y Lucas que estaban escribiendo ahí. Saludos y muchas gracias por el espacio. Magnífico chicos. Bueno, ahí tenemos la cámara donde nos están observando desde distintas partes del mundo en esta edición y en este segmento de Rock Interview, donde le damos el espacio a los protagonistas de la escena del rock nacional ecuatoriano y por supuesto también a los que están y trascienden las fronteras del Ecuador. Próximamente vía Zoom tendremos invitados interesantes. Pero hoy estamos con Thriller y a ellos nos debemos. En ese sentido, mis panas, mi pregunta principal, la de romper el hielo. ¿Ustedes consideran, Juan Carlos, David, que el rock está muerto? Ese es un mito que fluye y que fantasmea desde la década de los 90 y 2000 y que de hecho, digamos que de forma consistente mantiene y reitera nada más y nada menos que el bajista de la banda Kiss, Gene Simmons, que recalca que el rock está muerto. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, de mi parte, mi comentario personal sería que no. De hecho, es nuestra responsabilidad y tomo el tema de aquí en el rock en el Ecuador, que debemos formar una unión, o sea, la responsabilidad parte de músicos, de productores, de organizaciones, de espacios como este que nos dan la oportunidad para seguir avanzando. Entonces, todos nos involucra la responsabilidad de dejar y de permitir que el rock no muera. O sea, para mí, el rock todavía sigue vivo y tenemos que meterle más ganas, más ñeque para seguir avanzando. ¿Qué opinas, Juan Carlos? ¿Qué le dirías a Gene Simmons si llegara al Ecuador o tú, llegaras a Estados Unidos a tocar allá y te consigues con Gene? ¿Qué le dirías al respecto? Bueno, yo creo que, como todos nosotros estamos de acuerdo en que el rock no ha muerto, debido a que continúa esa esencia y esa cuestión primaria de hacer música por parte de cada uno de nosotros. Entonces, creo que la esencia es esa, esa rebeldía ante las circunstancias, ante tanta crisis en la que vivimos, pero sin embargo, la música siempre es una fuente de salida y un medio para decir y expresar cosas. Entonces, creo que mientras eso pase, el rock como tal no muere porque es esta cuestión de rebeldía en la que se encuentra en cada letra, en cada riff, en cada acorde, en reunirse con los amigos. Entonces, en sí, la música produce eso. La música es esta cuestión de reunirse, de expresar alguna cosa que uno siente, de mandar al carajo a quien uno corresponda, de responder ante la situación de cada instante. Entonces, mientras eso pase, creo que la música sirve para eso. Mientras tengamos irreverencia, rebeldía y ese sentimiento de estar viviendo en un sistema que no está acorde con nuestra filosofía de vida, seguirá existiendo entonces el rock, mis panas. Qué bien. A ver, Juan Carlos, David, entremos un poco en materia con Thriller. Thriller lleva 10 años ya en el ruedo de la escena del rock nacional ecuatoriano. Ha mutado desde diversas, digamos, escenas, su contexto, su arquitectura sonora, el line-up de la banda. Han pasado por muchas cosas. Coméntanos un poco, en un brief, esa historia, empácanos esos 10 años, mejor dicho, de Thriller. Ya, en este caso, Thriller empezó haciendo covers, ¿no? Tal vez la mayoría de bandas hace lo mismo, pero hablando personalmente de Thriller, empezó haciendo covers de bandas de los años 80's. Este, Hard, este, Glam, igual, Heavy Metal y todo. Por el largo del tiempo hubo la necesidad de crear algo nuevo, o sea, de expresarse como nosotros mismos somos, como únicos, como la unión de unos amigos de expresar algo único y especial. En este caso se formó ya la idea de hacer algo propio. Como mencionaste, hubo la participación ya de algunos amigos, músicos y de todo, hasta que ya en el 2019, 2018 más o menos, este, logramos unirnos en una alineación estable y es donde ya sacamos a la luz, se puede decir, una serie de temas que ya veníamos trabajando poco a poco en el largo del tiempo. Ahora, lo que es este, lo que nos han denominado como Hard Rock o Heavy Metal es este, más o menos, la unión, por ejemplo, nosotros somos amigos, ¿no? Entonces cada uno tiene un estilo diferente de música, de escuchar, pero más o menos lo que nos une a nosotros es un estilo común, que es el Heavy Metal y el Hard Rock. Entonces por eso se plasma en los álbumes que tenemos y por eso la gente nos ha denominado como Hard Rock y Heavy Metal y está bien porque es lo que nos gusta, lo que nos une. Magnífico, David. Juan Carlos, ¿qué te incentivó? ¿Cuál fue el gusanito que te picó para que iniciaras en la música? Y particularmente dentro de estos géneros, ¿cómo fue tu inicio en la música? Ya, a ver, yo la música en sí la conocí, digamos, en el colegio. Igual, la reunión entre amigos, siempre había una guitarra, empezaban a tocar, a cantar. Entonces ahí la verdad me gustó ese ambiente y esa comunión entre panas y de simplemente hacer música, manifestarse en algo. Entonces de ahí empezamos igual con otros panas, así a reunirnos, a tratar de hacer algo. Obviamente todavía uno musicalmente no está como que preparado, sino más bien son las ganas. Entonces empezamos a reunirnos, a hacer música y de ahí ya formamos, de mi parte formé algunas bandas. Igual lo que siempre nos gustó fue el rock. Entonces nos gustó el rock, el metal. Y ya fui parte de algunas bandas y de ahí les conocí a los muchachos. Hace una igual aproximadamente, hace unos cinco años, seis años. Y ellos ya tocaban, ya tocaban buenos temas, tocaban buenos covers. Entonces de ahí les conocí y de ahí Diego, Diego Proaño, que es el líder de la banda, me dio la oportunidad para entrar a Thriller. Entonces desde ese momento ya, como mencionaba anteriormente, más que una reunión musical es una reunión de amigos. Entonces ahí las cosas salen más fáciles, digamos, a la hora de crear y a la hora de convivir. Claro, te entiendo perfectamente porque hay ese feeling entre la banda, entre el line-up, a la hora de compartir ideas y opiniones. Y eso facilita mucho el trabajo, estoy seguro que sí. Mis panas, a ver, David, coméntame algo. Me gustaría conocer tu apreciación. ¿Cómo visualizas? ¿Cuál es la radiografía que tú le das a la escena del rock nacional ecuatoriano desde tu perspectiva como músico y bajo la experiencia que has tenido en tarimas, en producciones con Thriller? Ya, en este caso, bueno, como digo, es mi opinión personal. Tal vez es un poco complicado, pero yo lo veo como un reto más que todo y es lo que quisiera transmitir a las demás personas. Que no pensemos que, o sea, fácil no es. Obviamente que fácil no es estar aquí en la música, en el Ecuador y en especial con el rock, con el metal. Entonces más que todo no lo quiero decir la palabra difícil, sino quiero más bien expresar como un reto que se puede romper, que se puede llegar más allá, que se debe trabajar duro, que se debe obviamente estar preparado, practicar. Y no solo es ir a tocar, también hay que preparar la parte de producción, la parte audiovisual, el marketing, de cómo nos mostramos nosotros hacia el público. Es algo muy importante que, bueno, que nosotros vamos aprendiendo a diario. Entonces, como digo, a veces las bandas puede que se despechen, o sea, porque no encuentran el apoyo y todo. Y ahí es la parte que yo decía, que el compromiso no solo es de las bandas, de ir a tocar, sino como dije, del marketing, de moverse, de ir a radios, de hacer los videos, de hacer la música, la producción, de las instituciones, de facilitar el espacio a las bandas, de, en este caso, ustedes agradeciéndoles otra vez por la invitación para poder realizar una difusión de parte de nuestra música, de la música, como mencionaste, de Rusia, los amigos de Argentina, de Chile. Entonces, involucra a mucha, a la gente que acuda a los conciertos. No solo es nosotros decir, sí, hicimos una canción y ya, o sea, un álbum y ya, y no. O sea, involucra mucho, mucho, mucho. Entonces, aparte, como dije, las personas, el público que asista a los conciertos. Entonces, es bien complicado, sí, pero yo creo que la unión, poniendo de parte y la responsabilidad y el compromiso, se puede seguir adelante y avanzar. Excelente. Me encanta mucho ese estilo asertivo con el que comentas y ofreces esa panorámica, David, que genial. De eso se trata, también ir con esa buena disposición. Juan Carlos, coméntame, ¿qué crees tú que le hace falta a la escena del rock nacional ecuatoriano y cuál sería tu aporte a la misma? Pues yo creo que la escena del rock, como mencionaba David, sí es un poco compleja y difícil, pero creo que la idea es, y el aporte tal vez del thriller, ¿no? Sería siempre tener, o sea, tener material, digamos, producir. Obviamente que es una inversión y es costos, pero es la única manera de tener algo con lo que mostrarse. Porque en la escena, por ejemplo, muchas veces hay grandes festivales, festivales, por ejemplo, de la concha acústica, otros festivales en donde mucha gente dice, tocan las mismas bandas de siempre, pero también hay que darse cuenta que estas mismas bandas de siempre han llevado como 20 o 30 años intentando y no dejando morir a la música, y más bien sacando material, cualquier cosa, un video, alguna cuestión. Entonces creo que el aporte de nuestra parte, digamos, no es tener material, seguir produciendo, seguir teniendo con qué mostrarnos, teniendo videos, entrevistas, nuevas canciones, tratar de demostrar nuestro material. Y esa es la manera, mientras más bandas tengan discos, tengan canciones, tengan videos, luego ya es una cuestión de hacer un festival y hacernos sonar, pero la cuestión es tener este material a disposición. Hay algo que, se necesita algo para conectar con el público y en este caso, en el caso particular de cualquier banda, es precisamente sus producciones. David, importante, coméntanos, proyecciones al corto y mediano plazo de Thriller, ¿qué tienen en su agenda? ¿Cuáles son sus planes precisamente para lograr esa conexión con el público ecuatoriano y mantener actualizado todo lo que produce Thriller acá en el Ecuador? Ya, listo. Bueno, antes de la pregunta, quería mandar un saludo a la gente que nos está viendo, que nos está colitando, a los panas de La Ruta del Metal, también que nos aprecian de alguna manera y nos comparten ahí en sus redes. Lo de Thriller ahorita, en la parte, a corto plazo, vamos a participar en un copilatorio de Savage Records, se llama este estudio. Yo he escuchado, es una buena música la que ellos hacen y estamos participando en este copilatorio. Este, se llama Heart as Steel, es este copilatorio. De ahí, lo que tenemos preparado y lo que queremos hacer, obviamente, es entrar a estudio. Tenemos ya los temas, falta por ahí definir uno que otro detalle, pero ya estamos ya bien avanzados y posiblemente son de ocho a nueve temas los que tenemos que ya, los que tenemos y queremos entrar a estudio ya aproximadamente en estos meses, tal vez de tres a cuatro meses. Magnífico. Y esto no es primera vez, ustedes ya tienen un par de producciones sacadas del horno, distribuidas. ¿Dónde, por ejemplo, chicos, alguno de los dos que me pueda contestar para el público, ¿dónde puede la gente adquirir el material de Thriller? Porque ustedes tienen dos placas de estudios ya distribuidas en el Ecuador, ¿correcto? ¿Dónde podría la gente adquirir ese material discográfico? Claro, como mencionas, tenemos ya dos discos y se pueden, realmente, ahora es más fácil con todo esto de las redes sociales, simplemente se contactan en nuestras redes, estamos como Thriller.se en YouTube, en Instagram, en Facebook y ahí nos escriben y ahí siempre tienen alguna respuesta y ahí podremos guardar un lugar y los costos respectivos. Exacto, el valor, el valor. Yo diría más bien, Juan Carlos, es culpa que te agarré ahí porque no es un gasto, es una inversión que se hace. Siempre el adquirir música y el adquirir libros es siempre inversión. Magnífico. Entonces, les recuerdo, mis panas, quieren adquirir las placas de estudios que ya tienen sacadas del horno desde hace ya un par de años, una de ellas de Thriller, contáctelos en sus redes sociales como Thriller.se y consumen la música bien hecha en el Ecuador. Es muy importante resaltar eso. De hecho, vamos a incentivar al público que nos está viendo y escuchando en esta edición de La Guardia del Rock, los chicos David Proaño y Juan Carlos Buenolisa trajeron un par de discos. Permíteme por acá, David, muchas gracias. Tenemos el de la placa de estudio, No los dejaré caer tremendo a placa de estudio y tenemos acá Thriller, una producción que cuenta con el amparo de sonido externo estudio, correcto. Bien, estos par de discos, mis panas, les vamos a obsequiar acá a quienes nos escriban en nuestra caja de comentario del Facebook Live, del fanpage de Ecuradio 593 y la pregunta es muy simple. Pásanos el nombre de los integrantes de la banda de Thriller, son cuatro, correcto, y aquí tenemos ya dos. Pásanos el nombre de David Proaño, de Juan Carlos Buenolisa, de Diego Proaño. Ya les falta uno, que esa es la respuesta que se va a quedar en pie. Somos cinco, faltan dos más. Magnífico, eso pone difícil, eleva el nivel de dificultad de la pregunta. Yo le di ya tres opciones, mis panas, quedarían dos. Escríbanos a la caja de comentario el nombre de los integrantes de la banda de Hard Rock y Heavy Metal del Ecuador Thriller y te estarás llevando un par de discos de esta tremenda banda que yo he disfrutado en lo particular. Tuve el aprecio de que Diego, meses atrás, creo que fue mediados de junio, julio, me obsequió los discos y lo he disfrutado muchísimo. Yo aprecio mucho estos obsequios junto con libros porque esto es producción inmortal. La música y la escritura es algo simplemente maravilloso. Mis panas, para despedirnos, a ver, David y Juan Carlos, cada uno con su derecho de palabra, un mensaje que quieran darle a toda esa fanaticada que tienen ustedes, a sus fans, a quienes han sido consecuentes con ustedes a lo largo y ancho de la vida de Thriller. ¿Qué mensaje les quieren dar? Sus micrófonos o los micrófonos de Curradio son totalmente de ustedes. Bueno, de mi parte, como mencioné antes, agradecido con la guarida del rock. Esto nos ayuda un montón a compartir nuestra música y a todas las personas que nos acolitan, que simplemente que muchas gracias y nos sigan acolitando ahí en nuestras redes con likes, compartiendo nuestros videos. Eso nos ayuda mucho a crecer y que nos acoliten ahí en cualquier concierto. De igual manera, yo agradecido aquí con la guarida del rock. Gracias, León, por el espacio. En serio, Curradio 593, una bestia. Un mensaje a la gente que nos sigue. Yo quedo eternamente agradecido a los que nos han compartido, a los que nos han dado un like, a los que han asistido por ahí, a los que han comprado el disco. Conmigo se han ganado el cielo. Tienen un amigo, ya saben, me avisan nomás y nada más. Eso, muchas gracias y un saludo, un saludo para Diego Proaño que nos escucha, ojalá el Mauricio también en la batería y el vocalista Incógnito. Incógnito. Y nada, cuídense mucho. Saludo para Gavita y ojalá me esté viendo y nada más. Muchas gracias por la invitación. Mis panas, les invito de inmediato a checar, echar un vistazo de inmediato a las redes sociales y plataformas digitales de esta tremenda banda del Ecuador, Thriller, y aprecien al máximo todo su portafolio musical y lo más importante y algo que recalcaba Juan Carlos y David, interactuar, generar ese feedback entre ustedes y las bandas, opinar, criticar, es válido, comentar. Ahí está, ellos tienen producciones audiovisuales, videoclips, alojados en su canal de YouTube que ustedes pueden, si les gusta el material, darles un like, comentar, hacer referencia a cualquier cosa, lo importante, la moraleja de todo esto o el efecto que se busca es precisamente generar ese feedback entre ustedes y las bandas para precisamente incentivarlas y guiarlas en función del trabajo que están realizando. Así que mi invitación siempre va a estar ahí reiterada y reafirmada de que ustedes interactúen con Thriller y con todas las bandas, proyectos musicales y músicos que están activos en cada rincón de Latinoamérica. Vamos a dejarlos, mis panas, y voy a dejar aquí en este caso que bien sea Juan Carlos o David presenten el videoclip que vamos a mostrar acá en esta edición de la Guardia del Rock de la banda Thriller. Les dejo a ustedes, chicos, presentando el videoclip como si estuvieras en MTV, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Adelante vamos con Más Fuerte Golpearé de Thriller desde Ecuador. Mis panas, lo dejamos con el videoclip de la banda Thriller Más Fuerte Golpearé acá en esta edición de la Guardia del Rock que transmite en Señal Digital desde Quito, Ecuador y para todo el mundo de Ecuradio 593 ecualizando tus oídos. Después de mucho tiempo siempre fingiendo paz vuelve a despertar este oscuro sueño en el que solo hay muerte y lágrimas quema el fuego dentro que me acompañará no tendrás perdón no vas a lamentar me invaden los recuerdos que me hacen tanto mal y no adecuaje pero no tendrás de la piedrón pero no tendrás la piedrón que se leen la piedrón que se leen que se leen Gracias.